Música ¿Qué estamos haciendo a la tierra? ¿Quién dirige si se lucha o no? ¿Es posible volvernos de piedra? ¿Es posible volvernos de piedra? Stop, 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 stop Aunque se nos queda quedará para el resto Si llegamos tarde quedará para esto Las velas sin duda como un gran defecto A no distinguir entre el filron ¿Quién eres tú para ensuciar el agua? Es tuyo planeta, la tierra o el sol ¿Quién me das tú para quédate aparte? Sin cumbre a todos el efecto aerosol Stop, 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 stop Stop, 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 stop Puede ser que fuera, pero fueron ellos Míralo a la masa con el agua en el cuello Aviso y proviso de cambio del tiempo Se vio venir de lejos, pero en contratiempo Stop, 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 stop Stop, 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 stop Stop, 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 stop Ecológica, para por y para paradójica La naturaleza se merece ser Una fortaleza para no perecer Cico, cinco, 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 cinco Cielo del peco por poco peco Corre, 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 ecologica Mastereológica es la solución ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video